El sábado 22 de junio voy a estar celebrando el fin de curso y los 50 millones en el Teatro Cartuja Center de Sevilla. Así que si vives cerca espero que vengas a divertirte conmigo, porque habrá actividades, un concurso de dibujos y la última oportunidad para ver el show de MyCrack y la superarma secreta. Os dejo por aquí las instrucciones del concurso de dibujos, porque si ganas te daré un regalo en persona. Consigue ya tus entradas en el link de la descripción. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video, soy MyCrack y esta es la de GTA V Online. ¡Como vas, compadre! ¡Bienvenidas, dios! ¡Coches super mega largos! ¡Son los más largos de todo GTA! ¡Con esto no vamos a poder girar! ¡Que si gira! ¡Que si gira! ¡Que si gira! ¡Que no gira! ¡Que no gira! ¡Que no se puede hacer la curva! ¡Cuidado, típa! ¡Ey! ¡Casi me caigo! ¡Que no gira! ¡Que no gira! ¡Que no gira! ¡Eso es coche! ¡No! ¡No! ¡Victor! ¡Que hay que ir con cuidao! ¡Mira! ¡Ves las señales de tráfico! ¡Aquí hay que ir después! ¡Sí! ¡Claro, claro! ¡Despacio vas a ir tú! ¡Vale! ¡Pues ahora, pásalo! ¡Despacio vas a ir tú! ¡Que se lo ha pasao! ¡No! ¡No! ¡No me la puedo jugar! ¡No me la puedo jugar! ¡No me la puedo jugar! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen las ratas! ¡Ahí vienen las ratas! ¡No! 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 No! ¡No! ¡ doğal cupidats! ¡Respeto a las señales de tráfico! ¡Mickey Crack! ¡No me la puedo creer!! ¡Con lo bien que iba, iba ganando! ¡Oye! ¿Y la rata de Victor por donde va? ¡Está aquí de antes! ¡Es que hay un salto! ¡Es que hay un salto aquí! ¡Ahí hay un mega salto... ¡Hay un mega salto! ¡Me puede celebrated! ¡Con el mega salto! ¡Mega salto! ¡No! Bueno, yo… Pero controlar un codo el coche… Se cayó la rata. Me he caído. Orgulloso de no ser último. Ahora soy yo último. Hay que controlar. Controlamos. Controlamos. ¡En medio! ¡Y… ¡Quítate en medio! ¡Rata! ¡Quítate en medio! ¡Buenísima! ¡Esperadmela! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pasa, mi palaza! ¡No, no! ¡Qué tonto! Espera, a ver, ya tengo la… Voy a seguir del coche. Voy a seguir, voy a seguir. ¡Se salió del coche! ¡Ay, la verdad que… ¿Puedo salir del coche? ¡Ah, no puedo siquiera! Vale, vale. Pues no lo intento. ¿Pero que vas a salir del coche? Si tenemos el mejor… Mejor salía por detrás. ¿Tú qué sabes? Intenta pasar, eh, Brindad. ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós, Brindos! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Vale, te ayudo, te ayudo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No quiero tu ayuda! ¡No quiero tu ayuda! ¡Déjame pasar! ¡Tranquilo, yo te ayudo a ti, Victor! ¿Qué hay ahí, Timba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pues dejarme pasar! Yo no quiero pasar primero. ¿Por qué? Pues paso yo, tranquilo. Yo paso. Yo soy un valiente. ¡Ves, ves, ves, ves! Bueno, pues pásate, pásate. ¡Pero qué es esto! ¡Pero si se acaba! ¡No hay mapa! ¿Dónde vais, Timba? ¡Dale, dale, dale! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Es una mega rampa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Uy! ¡Pfff! ¡Bien! ¡Es una mega rampa con saltos! ¡Es una mega rampa con saltos! ¡Vale, el truco es ir despacio! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, sí, sí! ¡Me lo he pasado! Voy primero. ¡Hasta la próxima! ¡Noooo! Os voy a dar una recomendación, chicos. Cuando consigáis pasar esa mega rampa, si es que la conseguís pasar, frenad. Frenad por vuestra vida. Es una recomendación al revés. No te preocupes, Victor, que si yo quieres frenar, yo te haré frenar. ¡No! ¡No! ¡Qué delancio! ¡El principio te ha frenado de verdad! ¡No! ¡Y lo adelanto! ¡Y lo adelanto! Las cosas no van a quedar así, Victor, eh. A ver, esquivamos este fueguito, que no quiero explotar. ¿Dónde está, Victor? ¿Te has caído? Le dije que había que frenar. ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he conseguido! ¡No, no, no! ¡Y ahora cómo? ¡Paso! ¡Ayuda! Ahora sí, ayúdame. A ver, me pega. ¡Víctor, Víctor! ¡No! A ver, puedes negociar, puedes negociar. Si me das en la parte de adelante, me giras, me salvas la vida y recordaré el gesto. Vale, vale, vale. ¡Te voy a dar! ¡La parte de adelante es la otra! ¡La parte de adelante es la otra, desgraciado! Bueno, bueno, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. ¡No, es que no puedo! 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 ¡Me sirve, me sirve! ¡Muchas gracias! ¿Pero qué? ¿Cómo apareces ahí, Víctor? ¡Eres un traspaso! ¡Hacker! ¡Madre! ¡Quita del medio! ¡Quita tú del medio! ¡Madre mía, qué largo lo tengo, la disciplina! ¿Cómo habéis pasado, tramposos? Vale, vale. ¡Tengo súper larga la limusina, claro! ¡Tu tontería sí que es súper larga, Timba! ¿Otra mega rampa? ¡No, no, 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 no! ¡Hay que mirar mejor por dónde vamos! ¡Es un megabug! ¡Megabug! ¡Megabug! ¡Quítate! ¡Quítate, bugeado! ¡Ya me he quitado, ya me quito! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Uy, está siendo un batido! ¡Quítate de abajo! ¡Milo, miro, miro, miro! ¿Se lo hace? ¡No! ¡Hay que mirarlo más rápido! A ver, a ver, a ver, por ahí. Hay que hacerlo por el azul. Ahora, por aquí. ¡No! ¡Es imposible! ¡Hay que hacerlo más rápido, más rápido! ¡Ey, cómo me he puesto primero de repente! ¡Es mega imposible, es megabug! ¡Más rápido, más rápido, Zenith! ¡Ayuda, por favor! ¡Se ve un balambín! ¡Por favor! ¡Una ayudita! ¡Ay, gracias, gracias por la ayudita! A ver, hay que frenar. Vale, aquí giramos, ahí, aquí, aquí. ¡Empujoncito, por favor! No, no, aquí no te empujo. ¡Ahí, no! ¡Está abringao, el karma, el karma! ¡Está abringao, el karma! ¡Hay que hacerlo más rápido! ¡Uy! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Es para tu turno! ¡Me ganó! Esto es imposible, ¿eh? Esto es imposible. A ver, a ver, hay que ir. ¡Este da la vuelta! ¡Y ahora giramos! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Lo he conseguido! ¡Soy el mejor jugador de GTA 5 online! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido, la rata! ¡Lo he conseguido! ¡Y ahora pillamos velocidad! ¡Pillamos velocidad, jose! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Nadie me sigue el paso! ¡Nadie me sigue el paga! ¡Qué joder! ¡Es imposible! ¡Me cae! ¡Pues toma, que el control, que truco! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Gracias por el truco! ¡Yo no me lo he pasado aún! ¡Lo habéis pillado rápido! ¡¿Cómo me adelanta el timba asqueroso?! ¡No, timba! ¡No, timba! ¡Me has hecho perder el control! ¡Pase el último! ¿Voy al último? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahorita espero al último! ¡Este es el más último de todos! ¡Este es muy bien de pasar, eh! ¡Uh! ¡Vale, vale, me lo paso! ¡A ver, es que hay que ir con cuida... ¡Con cuidaaaado! ¡Con cuidaaaado! ¡No pasa nada! ¿Qué es esto? ¿Son pinchos? ¡Son pinchos de la muerte! ¡Fuera, Zenix, fuera! ¡Pero te quistes de mí conmigo! ¡Pero gira! ¡Pero gira! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Y Víctor dónde está? ¡Ah, que Víctor sigue bajando por ahí! ¡He brinado! ¡He brinado! ¡Venga, prínimo primero! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo tirado! ¡Me quedas, brinado! ¡Vale, vale! ¡Que no frena, no frena! ¡Pero que había ahí! ¡Hay una trampa! ¡Hay una aceleración trampa! ¡Pasa, pasa, comami! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, al menos no me va a pasar como a ti otra vez Pasamos las tijeras de la muerte Voy primero otra vez ¡No, no, no! ¡Que no son tijeras! ¡Para mí sí son tijeras! ¡Aceleración de la muerte! ¿Qué es? ¿Entonces? ¡No lo sé, pero estoy orgulloso de ir primero! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Esto es imposible! ¡Vale! Llego de espalda, llego de espalda ¡Que estoy llegando! ¡Estoy llegando aquí! ¡No, no! ¡Es bólcate mal! ¡Es bólcate mal! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Eres una rata tenis! ¡Eres una rata! ¡Aparezco aquí otra vez! ¡Buena! ¡Que sí que voy primero! ¡Vale, vale, vale! Es que es súper difícil controlar... ¿Otra vez las escaleras estas? ¡Que no se las escaleras! Es súper difícil controlar el coche más largo de todo, GTA V Online ¡Vale, mira! ¡Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Pero, tío! ¿Cómo? ¿Cómo es tan rapidao? ¡Estabilizado! ¿Cómo vamos tan rápido si vas tú delante, Víctor? ¡Espanao! ¡Estamos detrás! ¡Yo voy último! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No pierdas el control! ¡Me he perdido el control! ¿No tienes que poner el control? ¿Cómo va, Víctor Segundo? ¿En qué momento? ¡Los he adelantado sin querer! Pues que no he estado ni cuenta de que va delante el pringao ¡Pero, cómo es que están malos! ¡Claro, está el tío que no vea nadie delante pensando que va a superar antes, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 esto! ¡Ay, ay, ay, esto! ¡Ay, ay, ay, aquí sí que no hay que perder el control! ¡Ay, en los bajos del coche! ¡Uy, esto queda difícil! ¡Uh! ¿Estáis ahí delante? ¡Venga, vooooh! ¡Que tomo la curva perfecta! ¡No se alcanzó! ¡Chicos! ¡Cuidado, que aquí llega el Mari! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, prima! ¡Oh, no! ¡Que ha pringao, que ha pringao, que ha pringao! ¡Que ha pringao, que ha pringao, que ha pringao! ¡Que ha pringao! ¡Ay, vale, vale, vale! ¡Yo me he quedado bogeado! ¡Ah, pero sale poquito, sale poquito! ¡No! ¡Control! ¡Uso el control! ¡No he podido usar el control! ¡A ver, aquí es donde no hay que perder el control! ¡No perdáis el control, porque si no baja el morro y no os pasáis! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh! Voy primero. Voy primero. ¿Por qué dice el juego que voy último si voy primerísimo? ¡Soy el último en el ponteado! ¡No, no, no! Voy primero y soy el mejor del mundo, además. ¡Mira, mira, he aprendido a controlar el coche. ¡Es imposible! ¡Es difícil este control! ¡No, no, no! ¡Espera, no, Mike! ¡Pero a ver, tú qué te crees que el Mike no espera a nadie! ¡Si no, no iría primero! ¡No, vale! ¡Es que ni os veo! ¡Espera, noooos! Bueno, te espero, pero en la línea de meta, ¿vale? ¡Es único, amigo! ¡Gira, gira, 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 gira! ¿Dónde vais? ¡Vamos por el tubo! Pero si estáis súper atrás, estáis súper atrás. ¡Vamos, que hay muchas señores de tráfico! ¡No me he hecho mal en parar, eh! A ver, ahora... ¡No, no, no, no! ¡Toma un carrerilla! ¡Me van a partir las tijeras! ¡Me parten! ¡Me han partido el coche! ¡Estoy imposible! ¡Es imposible para ti! ¿Cómo va a ser imposible? ¡Es imposible! Aquí tenéis que ir súper rápido y tener suerte, porque si no... ¡Vale, pues voy súper rápido! ¡Mira, papo! ¡Toma! ¡Mira qué suerte! ¡Mira qué suerte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de dónde sales tú? ¡Mira, pinta! ¡Mira, pinta, 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 pinta! ¡Qué adelantamiento por el interior! ¡Adelantamiento por el interior, chaval! Bueno, tú corre, tú corre, que te voy a alcanzar y te voy a echarme la carretera. ¡Uf! ¡Se aproxima al final! ¡Se aproxima al final, eh! ¡Lo veo por ahí, la meta! ¡Vamooos! ¡Túnel! ¡Tinba, no vas a ganar, no vas a ganar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tinba, me ayudas a frenar! ¡Vale! ¡Tinba, me ayudas a frenar! ¡Estás frenado! ¡Gracias! ¡Echamos! ¡No, no, no! ¡Esta no! ¡Es perdido el control! ¡Ey! ¡Primero! ¡Ay, primero! ¡No puedo creerlo primero, no puedo creerlo! ¡Estoy bugueadísima! ¡Tinba, quítate, que me bugueas! ¡Pero qué haces! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Tinba, no me lo puedo creer! ¡Tinba, alianza o no ganamos! ¡Alianza! ¡Soy perdido entre ellos! ¡Qué fringados! ¡Alianza, pero yo voy a irme a verlo! ¡Eso no vale! ¡Eso es una alianza correcta! ¡Es una buena alianza! ¡Déjame primero y no te choco! ¡Uy, uy, qué maldito! ¡Es que va a ganar Víctor! ¡Pero por dónde es! ¡¿Dónde está Víctor?! ¡Pues está detrás! ¡Alfonso primero! ¡Alfonso primero! ¡Ah, ya le veo! ¡Es que se camufla con una pared, te desgraciado! ¡Uh! ¡Ahí te quedas picado, te quedas! ¡Vamooos! ¡Pero vienen, que ya vienen, que ya vienen! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, a la pared de la muerte! ¡Bájate, pared de la muerte! ¡Qué alejote! ¡Ay, qué buena alianza! ¡Muchas desgracias, Timba! ¡Tengo que esperarte! ¡Vamos, ya les tenemos, ya les tenemos, les alcanzamos, Timba! ¡No, no, maldita pared! ¡No, no, 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 no seas malo! ¡No seas malo, no seas malo! ¡No, no te necesito, Timba! ¡Acabamos con la diapta! ¡Acabamos con la diapta! ¡De una en uno, hay que hacer equipo, hay que hacer equipo! ¡De una en uno, una porra de una en uno! ¡Yo primero, que está ahí la meta ahí delante! ¡Pues al final! ¡Uy, vamos a Terix! ¡¿Pero a dónde vas, Víctor?! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Esperamos la pared y gano! ¡No, no, vieja inventa! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que esperar la pared, tengo que esperar la pared! ¡Tengo que esperar la pared! ¡No me des! ¡No me des! ¡Ahora! 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 ¡Gracias, a Terix! ¡Gracias! ¡Que nunca lo habría pasado sin ti! ¡Nunca lo habría pasado sin ti! ¡Que es mejor! ¡No puede ser! ¡Que ahora sí que veo la meta! ¡Estoy adelante! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡No, no! ¡No pierdas el control, Mike! ¡No pierdas el control! ¡Pero que es por el otro lado, a Terix! ¡¿Qué haces?! ¡Yo me lo hago al revés?! ¡Que es por el otro lado! ¡A la venta a tu casa! ¡A la venta a tu casa! ¡Sí, pues está haciendo al revés! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero por qué?! ¡¿Pero por qué?! ¡¿Pero por qué a Terix va al revés?! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡No, no me toques! ¡No me toques, a Terix! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Gracias por ayudarme a girar otra vez, compañeros! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que salto! Creo que esto va a ser una de las últimas curvas, eh! ¡Una de las últimas curvas! ¡No, no, 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 no! Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Es una limusina, no un coche volador! ¡No puedes ganar! ¡Se creía que era un avión! ¡Vale, derecha o izquierda! ¡Izquierda o la derecha! ¡No! ¡No! ¡Era el malo! ¡He pillado el malo! ¡Digo, digo, la derecha! ¡La derecha es el bueno, la derecha es el bueno! ¡No puede ser! ¡Pero ¿y esto?! ¡Esto no es justo! ¡Sale primero! ¡Sale primero! ¡Sale primero! Pero ¿cómo has hecho la croquetilla? ¡No paraste la croqueta! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Por favor! ¡Un poquito, un poquito! ¡Ten compasión, ten compasión! ¿Os ayudo? ¡Sí, por favor! ¿Te voy a ayudar? A ver, dame, dame la puerta, Cénix, aquí ¡Venga! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me gustan tus ayudas! Ahora, ahora, reaparece y hago yo la croqueta ¡La croqueta! ¡No! ¿Necesitáis ayuda, chicos? ¡Pues tomad ayuda! ¡Toma ayuda! ¡Eh, eh, sí, 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 sí! ¡Me salvo, me salvo! ¡Vale! ¡Víctor, Víctor! ¡El camino bueno es la derecha! ¡El camino bueno es el derecho, Víctor! ¡El camino bueno es el derecho, Víctor! ¡Me espero! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Por qué se lo ha creído! ¡Qué un brincao! ¡Lo siento, Víctor, pero solo puede haber un ganador! ¡Tipa, cállate aquí! ¡¿Cómo ha llegado Timba?! ¡Vamos, vamos! ¡Veo la meta! 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 Y el otro se queda aqui Traicionado por sus amigos Pues bueno chicos si quereis que traigamos mas videos como este Simplemente dar like al video Y bueno recordar que voy a estar el 22 en Sevilla Asi que nos vemos en Minecraft Super Bar Secreta Subtitulado por Jnkoil